¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la nueva comisión. ¿Quiénes son? Compita. Por favor, cámaras. Dice Vicente Acosta 500. Todo es en dólares. Juan Carlos Acosta Velázquez 500. Rosalillo Zavala Alonso 500. Israel Zavala Alonso 500. Rubén Zavala Alonso 500. Agustín Acosta Velázquez 500. Salomón Reyes Zavala 500. Luis Reyes Zavala 400. Eduardo Reyes Zavala 400. Rubén Reyes Zavala 250. Luis Felipe La Mula 300. Eric Acosta El Aplastado 300. Sergio Acosta El Capi 100. Alfonso Acosta Fuerte 300. Francisco Acosta Fuerte 300. Luis David Acosta Rosa Rosas 300. René Flores 80. Rogelio Acosta 200. David Zavala 200. Jesús Acosta Flores 100. Juan Acosta Flores 100. Juan A. Sagrero 100. María Acosta 200. María Acosta 200. Rodolfo Acosta 120. Saúl Tenorio 50. Baltasar Reyes 150. Enrique Reyes 150. Enrique Reyes 150. Wilberto Velasquez 200. Wilberto Velasquez 200. Wilberto Velasquez 200. Roberto Acosta 100. Alejandro Reyes 200. Bulbaro Reyes 200. Jesús Reyes 200. Manuel Reyes 200. Carlos Zavala Reyes 400. Jorge Luis Zavala Reyes 200. Maribel Zavala Reyes 100. Maximino Zavala Reyes 200. Cristian Zavala Reyes 300. Salud Zavala Monroy 150. Toña Zavala Monroy 200. Miguel Lara Zavala 200. Gabriel Lara Zavala 100. Gabriel, perdón. Gabriel Lara Zavala 100. Miguel Ángel Alcalá 100. Continuamos y de antemano una disculpa porque pues gracias a estas personas pues este paquetazo el día de hoy nos estamos echando, ¿verdad? Y totalmente gratis. Esto en otros lugares. Se hubiera costado la entrada como de unos 400, más o menos, ¿no? 250, dice la V1X. Seguimos con la lista y pues ellos lo único nada más que quieren es que se les nombre. No quieren otra cosa nada más nombrárseles. Y dicen que las cuentas claras pues amistades largas. Antonio Lara Pérez 100. Andrea Zavala Hermenegildo 100. José Mendoza 20. Gerardo Reyes 300. Olegario Reyes Junior 300. Luis Zavala 100. Julio Zavala Domínguez 200. José Reyes Hernández 200. Marco Zavala Alonso 100. Guadalupe Diana Zavala 200. Rutilio Lara 200. María Nicanor Granado 50. Daniel Reyes Acosta 150. Eliazar Velázquez 200. Eliseo Martínez 100. Ramón Velázquez Junior 200. Gabriel Velázquez 120. Pulmaro Zavala Hernández 200. Avelino Ponce 100. Sergio Acosta Rosas 300. Feliciano Acosta Rosas 300. Alfonso Acosta Cruz 120. Jesús Acosta Velázquez 100. Miguel Velázquez 150. Tomasa Zavala 100. Francisco Reyes 150. Antonio Zavala 250. Antonio Zavala Merejín 250. Daniel Velázquez 250. Enrique Zavala 100. Oligario Reyes 100. Vicente Acosta 300. Luis Acosta... Vicente Acosta Velázquez 300. Luis Acosta 200. Miguel Ángel Reyes 200. Gerardo Reyes 300. José Sacramento Reyes 100. Eduardo Martínez 250. Juan Nambo 100. Beto Nambo 100. Graviel Reyes 100. Pulmaro Zagrero 100. Rafael Nambo 100. Lalo Nambo 100. Donaciones. Vámonos a las donaciones. Ismael Acosta 50. De La Nopalerita. Juan Zagrero 70. Jesús Zagrero 100. Israel Granado 100. Agustín Zagrero 100. Saúl García 100. Creogoyo García 50. De La Providencia. Eduardo Velázquez. De Los Cerritos. Juan López Chaboya 100. Abelardo Martínez 100. Del Aguacate. Adán Acosta Velázquez. Gerardo Nambo 50. Mario Nambo 40. Miguel Acosta 100. De La Colonia Nueva. Jesús Hernández 100. Personas de La Reunión. Juan Escamilla 300. Antonio Escamilla 100. Gilberto Escamilla 100. Del Estado de Querétaro. El Querétaro 50. De La Presa. Elías Fuerte 100. Personas del Pedregal. Roberto Escamilla 100. Luis Escamilla 100. Tío Chávez 100. Carlos Solórzano 100. Gilberto El Puchero 50. La Chilindrina 100. Personas de las Tablas. Giovanni García 100. Rafael García 50. Personas de La Joya. Alonso Martínez 100. Personas del Sobrado. Luis Enrique 100. Valdemar Martínez 30. El Rompope 50. Esta es la última ya. De Morelia Michoacán. Oscar El Pollo 100. De Lloricopsio. David González 100. De Guiramba. Eduardo Montañez 100. Comisión allá en Dallas, Texas. Vicente Acosta Fuerte. Agustín Acosta Velázquez. De Mitlan, Texas. Salomón Reyes Zavala. De el estado de Houston. Carlos Zavala Reyes. De Atlanta. Luis Felipe Namo Flores. Eric Acosta Velázquez. Eduardo Velázquez. Francisco Acosta Velázquez. Y dicen por ahí un saludo a Jesús Sagrero. Restaurante. Mi Día. Café. De La Nopalera. Que paga Anzabritas de Salvatierra. También dicen por acá un saludo para Emilio Acosta Rosas. Restaurante Los Gimadores. Que apoya con 400 dólares. Dicen un saludo para Rutilio Lara. Y María Nicador con la canción de Cuánto Me Gusta Este Rancho. La comisión de este año. Ya esto ya no. Bueno. A la familia Velázquez Velázquez. Paga la misa de los norteños. Simplemente pues a todos se les tiene que dar gracias. ¿Verdad? Y dicen la familia Velázquez Quiroz. Donde el arribo del templo para el año que viene. Donadores de la pirotecnia del día 17. Barreno Piñón del Carmen. Caguama Montañez de Guiramba. Donan la imagen y un torito de luces. Frito Piñón del Carmen. Dola dos toritos. Vicente Acosta Fuerte. Alfonso Acosta Fuerte. Y Juan Carlos Acosta Velázquez. Donan una tonelada de amarilla para las gradas. Si alguien gusta tomar algo más. Para que esto empiece a agarrar forma poco a poco. Pues aquí con los señores de la comisión. Así que. Allá están mis amigos. Dicen un saludo para. Para toques. Papeje. La trucha. Chalino. Pirata. Chimino. Chupón. Motor. Y toda la raza de las tablas con la canción. El muchachito alegre. Váyanlas a aportar los muchachos. Porque. Es lo único que piden los muchachos. Y pues de antemano. Si usted este. No puede con una tonelada. De cemento. No puede con una tonelada de varilla. Puede hacerlo con un bulto de cemento. Si no tiene un. Para un bulto de cemento no hay ningún problema. Puede hacer con un día de trabajo. Un día de faina. De venir y ponerse de acuerdo aquí. Con las personas. Para que. Le empiecen a echar las primeras gradas de esta plaza. Y si alguien este. Faltó por ahí. De que se le nombrara. Por favor. Antes de. De este. De continuar con el jaripeo. De favor. Que nos lo hagan saber. Porque ya este. Es la única interrupción. Que tienen los señores de la comisión. De antemano. Muchísimas gracias. Y. Pues yo quiero que todos y cada uno de ustedes. Les regalen un aplauso. A las personas. Pues han mandado. Su cooperación. Personas. Que han cooperado. Para las festividades. A la nueva comisión. Y a esta comisión. Que va a entregarle. A la comisión nueva. Mis amigos. Todos juntos. Vamos a regalarle un aplauso. Grande. Fuerte. Y enorme. A estas personas. Que hemos nombrado. El sábado. El sábado. Veintisiete. A las cinco. Treinta. De la tarde. Se dará. El corte de caja. En la escuela. La primera. Las dos comisiones. Van a dar cuentas. Para entregarle. A las nuevas comisiones. Y. Pues de favor. Este. Si alguien dice. Yo tengo ahí. Unos cemento. Unos bultos. Que yo no voy a ocupar. Mejor en vez. De que se le echen. A perder. Mejor. Trégalos para acá. Y que todos. Por favor. Acompañen. La corte de caja. Cualquiera. Para cualquiera. Mis amigos. Un salón para ustedes. No se crean. Vamos a continuar. Con el carimpeo. Y amigo Alex. Si tienes algo. Que agregarle. A esto. Que hemos. Dicho. Y simplemente. Pues ahí están. Dicen que. Que allí no hay ningún papel. Y decía. Decía. A mi padre. Que el hombre. Vale por su madre. El que viniera. Al emperio. De las flores. A su merro. Los centras. Acomodan. El falco. El falco. El falco. De las puntas. De salida. No pierdo detalles. Chicos. No pierdo detalles. Se van a dar con todo. Y se abra. Hay garantías la pierna de ese hombre. Pero vaya. Los encarcares. La salida. Es enorme. Por el mal de sus verdes. Vaya. Junior restaban a guerreros. Junior restaban a guerreros. Junior restaban a guerreros. Ahí está señoras y señores, Valle Torana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a Bola Juana! ¡Qué salida tan impresionante para mandar a su jinete al piso! Amigo Alex, adelante con los comentarios. ¡Lalo que frente del cajón para la fotografía! ¡Lalo que frente del cajón! ¡Banda cautiva de Bola Juana! ¡Échale! ¡Lalo que frente del cajón para la fotografía! ¡Lalo que frente del cajón para la fotografía! ¡Lalo que frente del cajón para la fotografía! ¡Viva contre dietary привет Jenna! ¡Lalo que le guste de la ber Siemua! ¡Lalto a�b Welt anunciar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!